Ahora nosotros aquí vamos a cerrar ya nuestro cafecito con novelas, pero yo le quiero chismear algo a usted. Bueno, quien le va a terminar de chismear es Elton, porque yo desde acá estoy viendo un invitado muy especial que tenemos el día de hoy. Ya le dieron su tacita de café y ya está consentido. Elton, contanos la verdad de quién es. Ay, es que me encuentro más que feliz porque es una persona que yo aprecio mucho, lo conozco desde hace muchísimos años. Tenemos uno de los talentos realmente orgullosos. Mira, yo me siento orgulloso porque la voz que tenés es un orgullo catracho. Te voy a ser franco. Darwin de B.C. Ben. ¿Cómo estamos? Muy bien. Ya le quedé mal al público. Una de las voces más que... No, muy bien, muy bien. Contento. Teníamos mucho tiempo de no venir a Café Caliente. Café Caliente, te digo, ha sido uno de los programas o de las casas que nos ha recibido a Vicente y nos ha apoyado de una manera increíble. Así que nosotros completamente agradecidos. Miren, miren, hermanito, yo sé que están ocupados, yo sé que me están viendo solos, pero miren, me tienen consentido esta mañana. El cafecito caliente. Artista nacional. Bueno, yo voy a llamar a mi queridísima Michelle. Véngase, por favor, porque a ella le gusta cómo canta usted, Darwin. Hola, Darwin. ¿Cómo está? Muy bien, un placer. Gracias. Feliz día, bienvenido. Oigan, Darwin, yo decía Vicente y yo dije, bueno, no voy a salir. No, no va a caberte, pero es que el problema es que ahorita en la mañana, para ellos a las ocho, nueve de la mañana es nueve de la madrugada. No, mentira. No, mentira. Los puedo excusar ante el público, ante ustedes, ante Café Caliente. Mis hermanos están ocupados, obviamente, pues, aparte de la música. Lo importante es que usted los vino a representar. Exactamente. Ellos trabajan, trabajan aparte también. Sí, son empresarios. Darby, aparte, aparte de promocionar ahorita, que vamos a, usted nos va a adelantar con unas canciones el día de hoy, ¿verdad? Estamos de acuerdo. No es que usted está tan ansioso. No, es que. Yo quiero saber porque ellos están de aniversario. Yo quiero que nos cuente de todo un poco, Darwin. Pues mire. Tomemos asiento. Por favor. No, hay que quema quitado eso. ¿Puedo poner eso aquí o no? Claro. Sí, va. No se mancha, sí. No, no, no. Si yo lo limpio. Producción. Bueno, les comento. Es su casa, es su casa. Es su casa, yo no, yo sé, yo aquí hasta me acuesto en el suelo. Les comento, nosotros como agrupación B7, B de Brothers, 7, 7, para los que no saben, somos una agrupación conformada por siete hermanos, de padre y madre. Nos preguntan si con la misma mamá, el mismo papá, sí. No somos de crianza. Papá y mamá. Es papá y mamá. No es como que en el barrio nos crezcan. ¿Qué número de hermanos sos? El siete. ¿El último? El último, el último, el último, el sacaleche, el consentido. Yo creo que, no sé si seré el que no deseaban porque dijeron ya tanto ya, pero el consentido me dicen por ahí, pero no es cierto, no es cierto. Dice que hay una estadística que los menores son los más consentidos. El problema es que convivimos más con los padres ya en un momento para ellos más relajados a su edad, más cansados creo yo de castigar, entonces ya los tomamos en un momento más tranquilos, creo que por eso. El último aniversario estamos cumpliendo, Darwin. Catorce años, Vicente. ¡Wow! ¡Miren! Escuchen bien, qué interesante es. El catorce cumple en catorce años. Vaya dato, ¿verdad? Y somos siete, siete más siete, catorce. Hay algo especial para esta fecha, lo tenemos preparado nosotros, no para el lunes catorce, para que la gente obviamente pueda celebrar la amistad, el amor, sino que lo pasamos nosotros para el domingo trece. ¿Qué noche tiene preparado, Vicente? Y les invitamos ya cordialmente a ustedes como programa Café Caliente, que ha sido nuestra casa por muchos años, y a la gente también que nos quiera acompañar, domingo trece, a partir de las seis de la tarde, vamos a estar en el break, vamos a cantar nuestras canciones completamente en vivo, con la orquesta completamente en vivo, con nuestros músicos, los siete hermanos, con los músicos que nos han acompañado. Aparte de los siete hermanos, hay músicos también que han crecido con nosotros. Hay músicos, obviamente, pues están los músicos de viento, saxofón, trombón, trompeta, percusión. Exactamente. ¿Ha sido difícil la carrera de ustedes? ¿La ha sentido difícil realmente? Yo creo que no, hay mucha gente que dice que sí, pero para nosotros no. ¿Por qué no es difícil? Porque nosotros lo hemos disfrutado, es algo que nosotros amamos hacer. Al inicio, tal vez que nos movíamos, digamos, gratis, podría ser, pero bueno, en ese caso yo no vi la dificultad. Mi hermano, mis hermanos mayores, pues hacían la inversión en cuanto a todos los gastos. Creo que tal vez para ellos podría ser una pregunta ya diferente, una respuesta diferente, pero lo hemos disfrutado también, lo hemos disfrutado, hemos ido en todas partes del país, hemos conocido personas increíbles, amistades increíbles, lugares increíbles, y Viceven nos ha abierto muchas puertas. Yo había escuchado por ahí, Darwin, que se habían separado, puede ser que sean rumores, pero creo que se nos aclare, ¿esto fue cierto o faltó? Es que hay un detalle, nosotros somos siete, antes nos movilizábamos los siete a donde sea, le decía más bien a la amiga ahí, y los demás, no, es que antes teníamos dinero, ahora tienen que trabajar. Ahora tenemos dinero que hacer, Dios. Sí, no hay separación, nunca la hubo, sí, hemos tenido, por ejemplo, algunos, ¿qué? tiempos que no se puede. ¿Dónde han trabajado por separado? Sí, es posible también, todo se puede. Ahora, en el caso de Olvin, que mi hermano mayor siempre fue el manager, él nunca se involucra en los musicales, es decir, él trataba los asuntos de atrás, el pago raro. A ese punto iba a llegar yo, si los siete cantaban o qué papel juega cada uno de ustedes. Olvin canta, la verdad, pero él no se quise involucrar, él es el mayor, tiene como 60 años, o sea, no parables. No, si tiene... Todos cantan, los siete cantan. Es más, les doy otro dato. A ver, a ver. Somos dos hermanos. Ah. Hay cinco mujeres. Ah, pero ustedes son los siete hermanos varones. Exactamente. Y también cantan. Nosotros estudiamos música en la Escuela Experimental de Niños para la Música. Saludos para todas las maestras. Y los alumnos que ahora como bien se estudian en la Escuela Experimental, en el Conservatorio Nacional de Música y la Escuela Nacional de Música. Óigame, su mamá, pobrecita. Ahí está pollona, señora. Sí, qué montón de hijos. Imagínense el crío. Yo soy que me muero con uno. No imagino con doce. Yo le hubiera regalado unos tres. No, mentira. Qué lindo, felicidad. Son 34 nietos que tiene. ¡Ay, ni quiera, Dios! Óigame. Hay un montón, hay un montón. ¿Y siete bisnietos? Va el otro dato. El domingo, en el break, a partir de las seis de la tarde. A partir de las seis de la tarde. La gente ya puede disfrutar de todas sus canciones. Y completamente en vivo. Vamos a estar los siete. Tenemos ya, obviamente, pues, invitados muchas personas. Entrada totalmente gratis. Completamente gratis. ¿Para qué le vamos a cobrar a la gente que quiere vernos? Hay artistas invitados, no los quiero decir. Siempre me preguntan ahí, ¿quiénes van? No, no lo voy a decir. La mejor manera de saberlo es ya. Darwin, mire, vamos a hacer algo. La gente que... Bueno, yo creo que a nivel nacional, yo creo que ya todo el mundo lo conoce. Pero muchos dicen que usted, por ejemplo, hace playback o no canta o no tiene voz. Por favor, la canción que mejor le sale en tono. Un pedacito para que la gente se pique. ¿Está casada? Y pueda llegar. No es en casa, pero creo que muy pronto. Sí tengo pareja. Entonces no le canto. No le cante, no le cante, no le cante. Cántale a las televidentes. Ahora, decirle a los medios que no está comprometida. No. A la gente, a la... Es un dato muy importante porque la gente se decepciona. No, pero ¿por qué voy a mentir si yo no? Yo estoy muy feliz. Mi esposa sabe que yo soy soltero. No, no tengo esposa. Oiga, Darwin, ¿sabe otra cosa? El 13 que ustedes se van a presentar, ¿sabe que es el Día de los Solteros? Sí, es el Día de los Solteros y los Amantes. Me falta un violín triste. Es el día de celebrar. Y cae domingo. Y cae domingo, mire, vaya, vaya. Bueno, los esperamos. Darwin, un pedacito de cualquier canción para que la gente que nos está viendo sepa el talento que hay en Honduras. Por favor. Vamos a ver, creo que por ahí escuché una. Por ahí escuché una. Con la paz de las montañas te amaré. Con locura y equilibrio te amaré. En lo alto y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo tan perfecto, te amaré. La verdad es que estoy soltera. La verdad es que estoy soltera. Eso, eso, eso. Qué bello, Darwin. ¿Sabe qué? Excelente. Ahí vamos, ahí vamos. No, ya que empezó a calentar la voz, ¿qué le parece si le dejamos ya la pista para que cante? Por favor. Por favor. Darwin, gracias. Ahí está en el cafecito, no se preocupe. Lo dejamos con... Darwin. De verdad que... B7, B7, B7. Vamos con él. El escenario es suyo, Darwin. Darwin. Junto al amor va un agradecimiento por todo lo que has hecho. Esposa mía, eres mi mayor regalo que bajó del cielo. Mi mayor apoyo, mi luz y mi guía en todo lo que emprendo. Y hoy quiero agradecerte, amor, por ser mi sustento. Le diste a mi vida ese toque de amor que tanto anhelaba. Llegaste en ese momento que yo más a ti te necesitaba. Gracias por existir. Esposa mía, mil gracias por estar aquí. Mi vigor, mi espíritu y fuerza solo han sido tú. Y te digo en esta canción, gracias por existir. No habrán palabras para agradecerte por tu apoyo, mi vida. Salgo adelante porque tú estás conmigo y es el mayor motivo. Y a pesar de las indiferencias y errores que yo he cometido. Sobrellevamos todos los problemas que no tienen sentido. Esposa mía, eres mi amor, mi amor. Le diste a mi vida ese toque de amor que tanto anhelaba. Llegaste en ese momento que yo más a ti te necesitaba. Gracias por existir Esposa mía, mi gracia es por estar aquí Mi vigor, mi espíritu y fuerza solo ha sido tu Y te digo en esta canción gracias por existir Darby, Darby, yo le estaba diciendo Darby y usted me dejaba que se lo dijera Yo estoy acostumbrado, me dicen Oscar, me dicen Orlin, me dicen Olvin Oscar, es como mi hermano No, no, es que yo me llamé así, me digo como mi hermano Yo les digo, está bien, no hay problema No importa, de verdad muchísimas felicidades Gracias Ólgame, qué talento Bonita canción Gracias por existir Gracias por existir es una canción que yo la hice No sé por qué, porque trata de una pareja Ya puede ser una pareja de novios que están a punto de casarse Que ahí está el detalle ahorita para lo que viene También Elton, también O esas parejas también que están casados Y obviamente pues uno como hombre agradece a esa persona O como mujer desde luego agradece a esa persona que está a nuestro lado Y da un agradecimiento, gracias por existir, por el apoyo brindado Y por todo obviamente lo que genera una pareja en nuestra vida No la tengo tal vez en algún momento, pero felicidad a todas las personas que van a celebrar ahorita Y que la pasen bonita Qué bonito de verdad Darvin por traernos ese talento aquí en la casita de café caliente Gracias, gracias Porque estamos, pero muy, yo me quedé boquiabierta De verdad que sí, muy bonito escucharlo, cantar en vivo Eso de verdad que sí es, es increíble De la mejor época de Honduras De la mejor época de Honduras ¿Cuál es el género que más nos destaca a ustedes? Nosotros como iniciamos como B7, como románticos De género romántico Pero con el tiempo nos hemos ido abriendo campo siempre a lo musical Por ejemplo, bachata, cumbia Digamos, baladitas así, R&B Nos hemos lanzado de todo tipo Pero en cuanto a lanzar canciones nosotros, romántico Qué bonito de verdad Óyame, yo sí quiero Yo voy a estar ahí el domingo Tiene que estar Allá nos vemos Si usted se me va para allá Recuerde el domingo 13 ¿A qué hora Darvin? A partir de las 6 de la tarde Domingo En el break En el break ¿Dónde está ubicado el break? Boulevard Morazán atrás del edificio Interamericano No hay pérdida No hay pérdida Así que ya lo sabe Si usted quiere escucharlos un poco más De verdad que es un talento digno de admirar Y orgullosamente, pues, catracho Y mire, entrada gratis Van a disfrutar de un buen concierto Talento Van a... Artistas Artistas Van a estar todos Puede decirle a su pareja Óyame, compré unos boletos para ir a ver a los B7 Van a comer rico Nos vemos el viernes en el lugar de regalo, dígale Y no van a pagar entrada Por eso le digo, dígale a su pareja Compré los boletos, dígale No, yo sí voy a ir Bye Pinky Promise Ahí está Listo, nos vemos el domingo Bien, muchísimas gracias Darvin Por estar aquí con nosotros De verdad que queremos tenerte más seguido Así lo hace ¿Quieres pertenecer al elenco? Estamos ya en... ¡Buenos días! ¡Bienvenidos a Café! ¡Ah! Ya no la hacemos Ah, óigame Yo había escuchado por ahí Que también imitaban voces ¿O no? Voy a pedirte que no vuelvas más Siento que me duele Estrundar Fija que adentro Otro, otro, otro personaje A ver No me acuerdo Pero ahí te digo Verdaguer Que en homenaje No, ahí está Está también Mari, Mari ¡Ah! Y el costeñito se me fue, miren Óigame Ahí déjelo, ahí déjelo Ahí lo dejamos Nosotras aquí No pasa nada Síganme cantando Vamos a hacer una pausa comercial Usted no no cambie Porque falta más De Café Caliente Cánteme, cánteme Oiga